La Luna Viento perfumado me se la marca, donde mi amada y yo nos damos besos Viento perfumado me se la marca, donde mi amada y yo nos damos besos Ay que rico olor de azare, allá en mi rinconcito azul Ay que rico olor de azare, allá en mi rinconcito azul Y los verdes cafetales, de un cielo claro hecho tú Y los verdes cafetales, de un cielo claro hecho tú El condo de oro Parece cantar la quebrada y miles de flores salpican los valles Parece cantar la quebrada y miles de flores salpican los valles Es un rinconcito azul mi cabaña, nido de amor donde trinan las aves Es un rinconcito azul mi cabaña, nido de amor donde trinan las aves Ay que rico olor de azare, allá en mi rinconcito azul Ay que rico olor de azare, allá en mi rinconcito azul Y los verdes cafetales, de un cielo claro hecho tú Y los verdes cafetales, de un cielo claro hecho tú Agárrame, agárrame que la cosa está hielerosa Yo creo que ahora sí no vivos compañeros, porque la cosa está hielerosa Pero no mucha nada, muy pronto